La pobreza se ha metido en nuestras conversaciones y nos habla al oído. Recuerda que la lengua nunca va a ser más rápida que tu cerebro. Hay expresiones que debemos erradicar de por vida de nuestro vocabulario, entre ellas poco a poco. Cuando las personas empiezan algo exclaman, vamos a avanzar poco a poco. La palabra poco significa escaso. ¿Qué imagen ves cuando escuchas la palabra poco? Presta atención a esto. Lo haremos poco a poco contra lo haremos paso a paso. La segunda expresión es más edificante. Construye un cuadro mental con más fuerza. Necesito. Otra expresión usada con mucha frecuencia es necesito. Esta palabra significa carencia. ¿Qué ves o qué sientes cuando escuchas la palabra necesito? ¿Necesito un trabajo? ¿Necesito dinero? ¿Necesito mejorar? ¿Necesito apoyo? Cambia tu lenguaje y di. Quiero dinero. Quiero mejorar. Quiero apoyo. Quiero cambiar. El solo hecho de pronunciar las palabras desde una posición activa, desde una posición de voluntad, ya cambia tus cuadros mentales. Voy a tratar. Otra expresión muy usada es voy a tratar. Tratar es intentar. Alguien decía estamos cansados de los tratadistas. Se precisa gente que lo haga. Es tan simple decir lo haré. Y si no puedes o no quieres hacerlo, sencillamente di no lo haré. El mundo no se viene abajo. El mundo sigue su curso. No pruebes suerte. No lo hagas para ver cómo te va. Así que cada vez que dices voy a tratar, estás acostumbrando a tu mente a intentar, a negociar. No negocies con tu mente. Dale las órdenes y la mente obedece. Vale la pena. Otra expresión del vocabulario de la pobreza es vale la pena. Pena es tristeza. Pena es dolor. Pena es angustia. Lo que puedes hacer no vale la pena. Vale el esfuerzo. Vale la alegría y no la pena. Hay que prestarle atención a las palabras. Una palabra es un pensamiento hablado. Un pensamiento es una palabra en silencio. Las palabras crean ideas. Las palabras crean sensaciones. Lo que escuchas puede determinar lo que sientes. Las palabras crean cuadros mentales. Un consejo popular dice piensa antes de hablar. La verdad no obstante es que nadie puede hablar sin pensar. Cuando alguien dice algo sin pensarlo, en realidad lo pensó sin darse cuenta. Fue un proceso que ocurrió en su subconsciente y que pasa inadvertido. Es casi automático. Del mismo modo que nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede expresar lo que no piensa. Incluso el acto de mentir exige un nivel de pensamiento. Las palabras tienen poder porque cuando son escuchadas la mente, tanto del que las escucha como del que las pronuncia, las convierte en imágenes. Cada palabra la hemos asociado a una imagen y a una determinada sensación. Como el pensar en un avión e imaginarlo incluso volando. O en una manzana y visualizarla roja o verde. Las palabras crean imágenes y esas figuras mentales amplifican lo que somos. Tienden a acentuar nuestros sentimientos más básicos.